Una nueva amenaza ha llegado a Estados Unidos desde Asia y puede ser tan devastadora como el coronavirus. No estoy exagerando, se trata de avispones asesinos capaces de acabar con las abejas en tiempos récord. Y sin abejas la humanidad pasaría hambre porque son las encargadas de polinizar la gran mayoría de las frutas y vegetales que llegan a nuestras mesas. Aquí el peligro de los avispones asesinos. Masacre tras masacre en los panales de abejas. Ted McFalls, un apicultor, dice que en noviembre cuando fue a chequear uno de sus panales, encontró que una colonia entera había sido destrozada. Un total de 60 mil abejas habían sido atacadas salvajemente. Un mes más tarde, en el estado de Washington, a pocas millas de la granja de McFalls, se encontró al agresor, este avispón asiático gigante. Y todo lo que necesita es un par de doce de los hornos gigantes de la granja de McFalls para aparecer y empezar a romper las manos. Miren como uno de estos avispones asesinos decapita a una abeja. Luego usan el torso de la abeja muerta para alimentar a sus crías. Se conocen como Vespa Mandarinha y son los avispones más grandes del mundo, capaces de alcanzar dos pulgadas de largo. Aunque son comunes en Asia, como mostró un documental en Netflix, es la primera vez que son vistos en Estados Unidos. Según este antemólogo del estado de Washington, no hay tiempo que perder contra estos insectos, que tienen mandíbulas ultrapotentes tan afiladas como dientes de tiburón. De lo contrario, estos avispones invasores podrían multiplicarse durante el verano y llegar a todo el país con consecuencias desastrosas. Por lo que se le está pidiendo al público que ayuden a localizarlos y a atraparlos. Los avispones asiáticos también son una amenaza para los humanos. Este YouTuber y presentador de Animal Planet encontró uno de los insectos en Japón para demostrar cuán dolorosa es una de sus picaduras. Tan dolorosa como si le estuviesen inyectando a uno metal hirviendo, dicen sus víctimas. Varias escenas de picaduras pueden ser letales. Los avispones asiáticos gigantes matan en Japón a unas 50 personas anualmente. Aunque las abejas japonesas han desarrollado mecanismos de defensa contra los avispones, las abejas en Estados Unidos no saben cómo defenderse de estos invasores. Son presa fácil, lo que es un gran problema no solo para la producción de miel, sino para toda la cadena alimenticia. La pollinación que las abejas hacen para nuestra alimentación no puede ser understated. Hay tantas frutas y vegetales que son dependientes de las abejas. En otras palabras, una amenaza a las abejas significa una amenaza para la humanidad. Ciertamente es un problema grave que hay que atacar con premura. Dicen los expertos que si no se logra erradicar la presencia de estos avispones en Estados Unidos en cuestión de uno a dos años, posiblemente nunca se podrán eliminar, nunca. Y eso sería catastrófico para las abejas de las cuales dependemos para nuestra comida. ¿Qué es la comida? Gracias. Gracias.